¿Quién está representando? Una, dos... Mi nombre es Elisa Durán y represento al Pulgarcito de América, El Salvador. ¿Cuál es la razón, motivos y circunstancias para la cual participaste en Miss Panamerican? Porque creo que Miss Panamerican me puede servir de plataforma y también abrirme muchas puertas y así cumplir las metas que me propongo. ¿Qué piensas de la organización, de los que trabajan ahí en Miss Panamerican? Dame nombres, ¿cómo te trataron? Bueno, estoy encantada. Mayra, Dulce, Mari, todos han sido un gran grupo. O sea, todas las personas nos han ayudado, nos han facilitado todas las cosas que estamos necesitando. Se han preocupado porque nos encontramos bien y hacen un gran equipo, por lo que estoy muy agradecida con ellos, por favor. Un besito a todos y soy Miss El Salvador y no se pierdan Miss Panamerican 2012.